El 13 de agosto de 1521 cayó la ciudad de México, Tenochtitlán. Uno de los bergantines que había sido construido por órdenes de Cortés para poner sitio a la ciudad, capturó una canoa. En esa canoa iba Cuauhtémoc, el Huey Tlatuani de Tenochtitlán. La ciudad estaba debilitada por la viruela, el hambre y por la sed. Los sitiadores habían cortado el acueducto que llevaba agua potable, agua dulce, desde Chapultepec hasta la ciudad, porque hay que recordar que las aguas del lago de México no eran aptas para el consumo humano. Los sitiadores también habían cortado dos de las principales calzadas que unían a Tenochtitlán con tierra firme. La calzada México-Iztapalapa con su ramal México-Coyoacán y la calzada México-Tacuba. Solo quedaba abierta la calzada México-Tepeyaca. Sin embargo, nunca hay que olvidar un hecho, y es que los sitiadores fueron sobre todo pueblos mesoamericanos, entre ellos los tlaxcaltecas que jugaron un papel clave en esta guerra. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba, HZagal, Zagal con Z, y recuerden, Zapere Aure, atrévete a saber.